Estamos trabajando ya desde el inicio mismo de la gestión donde con una planificación que vinimos haciendo desde la campaña misma, donde teníamos consignas muy firmes de una ciudad inclusiva, sustentable y donde queríamos convertir también en una ciudad universitaria, de eventos. Bueno, todos esos conceptos se fueron trasladando al inicio de la gestión y es lo que venimos desarrollando, ¿no es cierto?, con diferentes soluciones y diferentes trabajos que se encaran con esa visión. Obras, ¿no es cierto?, que por ahí son muy necesarias para tratar de darle la inclusividad a todos los sectores sociales, soluciones de saneamiento, accesibilidad, tareas muy importantes también en el tránsito que se han llevado adelante, que eso genera también mejor uso de todos los recursos. La parte de alumbrado que se ha trabajado con diferentes instituciones también. O sea, venimos trabajando desde el inicio mismo de la gestión para la posada futura que estamos pensando hacerla entre todos.